En el video de hoy veremos cómo vectorizar nuestro graffiti, así que ve a buscar el tuyo, tómale una foto, pásalo a tu computadora y empecemos. Abrimos nuestro programa Illustrator y creamos un nuevo documento. Por lo regular el tamaño de los graffitis son más anchos, es decir, no tienen un tamaño cuadrado, por lo general, por eso crearemos una mesa de trabajo de 1500 píxeles por 1000 en horizontal. Ahora colocamos nuestra imagen dentro de nuestra mesa de trabajo. Yo estaré usando esta que hice por allá por el año 2016. Y escalamos esta imagen al tamaño de la mesa de trabajo, la centramos y le bajamos la opacidad. Bájale lo suficiente para que puedas ver los trazos que iremos haciendo. Para este tutorial estaremos usando mucho el panel de capas, por ello te recomiendo que vayas aquí, en opciones de panel, hacemos clic en otro y aquí pongo un número para agrandar la miniatura de las capas. Yo usaré 70. Y esta capa será únicamente para la fotografía. Veamos unos puntos sobre la pluma que es la herramienta que más usaremos para este tutorial. Si hacemos un clic, vamos a crear un nodo. Y esta línea nos dice por dónde irá ese trazo. Si hacemos otro clic, ya hemos fijado un trazo. Y si queremos cerrar todo esto, en la herramienta nos saldrá este pequeño círculo para indicarnos que si hacemos clic, lo cerraremos. Ahora, si estamos haciendo un trazo y queremos cortar para hacer otro aparte, podemos presionar la tecla P. Y si hacemos un clic y mantenemos presionado este clic, nos creará un nodo y dos manejadores. Estos nos servirán para hacer curvas y los manejadores servirán para modificar esa curva. Recuerda, hacer un clic y mantenerlo presionado. Y claro, podemos fusionar también estos dos puntos, haciendo trazos simétricos y circulares. Ahora, incluso los manejadores podemos hacer lo que se muevan individualmente si es que queremos. Antes de soltar el clic sostenido, presionamos la tecla Alt y lo movemos a donde nosotros queramos. Para que se aplique, soltamos primero el clic y listo. O si estamos haciendo una curva y después queremos hacer un trazo simétrico, debemos presionar en el nodo que hicimos. Y ya se hará un trazo en vértices. Con esto en mente, podemos empezar a vectorizar nuestro grafito. Te recomiendo que lo hagas letra por letra, así cuando le demos un color, tú puedes darle un color diferente a cualquiera de ellas si es que lo quieres. Si tú quieres, puedes hacer el delineado con el pincel y aplicarle algún estilo a los trazos y colorearlo como solemos hacerlo en este canal. Eso depende de ti, pero en este tutorial yo quiero mostrarlo de cómo hacerlo de una manera diferente. Cuando estemos con el delineado, ahí le daremos más detalles a cada letra. Aquí ya lo tengo listo todos mis vectores, cada uno hecho por separado. Si tienes una letra en la que esta tiene un orificio, como en el caso de la letra R, selecciona los dos elementos y usando el busca trazos, usamos esta opción para cortarlo. A veces también te puede funcionar esta otra que es casi la misma. Y mira que cada letra y cada elemento lo hice por separado. Eso nos ayudará a colorear cada uno como nosotros queramos, si es que lo queremos así claro. Ahora, te recomiendo que observes estos rellenos y usando la selección directa, modifiques ciertas imperfecciones que puede tener el vector, ya que no siempre hacemos curvas perfectas, ni en el dibujo y a veces ni en la computadora. Con eso, haremos que el grafiti sea más detractivo a los ojos de nuestro público. Vamos ahora a darle un delineado. Arrastramos esta capa hasta este icono para tener una copia. Esta de aquí será solo para el color base y esta otra será para el delineado. Bloqueamos la capa del color, seleccionamos todos estos rellenos y lo unificamos con el busca trazos. Hacemos clic aquí y podemos cambiarle el color a uno negro. Podemos subirle el grosor del trazo para que se vea mejor ese delineado. Con esto, ya tenemos un delineado. Y para darle detalles a nuestras letras, usaremos nuevamente la pluma con un pincel diferente. Te recomiendo que tengas activada la opción de guías inteligentes para que avances más rápido. A este trazo, podemos aplicarle este estilo de pincel para darle un buen toque. Si te pasa esto, ve a ventana y abre el panel de trazo. Y aquí puedes cambiarle la dirección de esa punta. Después, le daremos delineado a los elementos extra que tengamos. Créate todos estos detalles en donde veas en tu dibujo. O incluso en donde te gustaría agregar unos extra. Y pruébate también a usar los diferentes estilos de pincel que incluye el propio panel. Ahora, para darle delineado a estos elementos, nos vamos a nuestra capa de color y seleccionamos estos elementos extra. Los copiamos con CTRL-C. Nuevamente nos dirigimos a la capa del delineado. Y los pegamos en el mismo lugar con CTRL-C más SHIFT más C. Les quitamos el relleno y le ponemos un color al trazo con el mismo grosor que usamos antes. En este caso, yo usé dos puntos. Con la herramienta tijera, podemos cortar los nodos para eliminar los trazos que no necesitamos. Antes de terminar con el delineado, podríamos agregar pequeñas sombras en algunas partes de la ilustración para darle aún más estilo. Y todo esto lo puedes hacer con la herramienta LATES. Y tenemos esto como resultado. Un buen delineado y el color base listo para darle un mejor color. Ve a tu navegador ahora y abre color.co. Aquí tienes muchísimas paletas que puedes usar para darle color a tu grafito. Lo que tienes que hacer es hacer un clic en el código que te salga aquí. Y se copiará automáticamente. Seleccionamos un relleno y le aplicamos un degradado. Seleccionamos un manejador de ese degradado. Hacemos doble clic aquí. Y aquí pegamos el código que copiamos antes. Copiamos nuevamente el código del otro color. Seleccionamos el otro manejador. Y pegamos ese código. Ahora creamos una nueva capa que estará en medio del color y el delineado. En esta capa crearemos la mayoría de efectos y detalles que querramos agregarle al grafito. Podemos empezar creando unas pequeñas figuras en algunas letras. Que esto es algo muy común que suele haber en el grafito. Y después puedes darle un color que resalte bien. Ahora usaré el mismo color que tiene la letra U para crear un efecto de goteado arriba de algunas letras. Puedes pasarte de la línea sin problema porque usaremos una otra herramienta para eliminarlo. Ahora desbloquea la capa del color. Selecciona la letra que pusiste ese efecto. Y también selecciona el efecto. Usaremos esta herramienta que se llama creador de formas. Si presionamos la tecla Alt y hacemos un clic en este relleno, se eliminará automáticamente. Y listo. Podemos hacer algo similar pero con un color más claro. Y formas random alrededor de las letras simplemente para darles más detalle. Hasta el momento se ve bastante bien. Crea una nueva capa y usando la herramienta rectángulo, crea un cuadro para darle un fondo. Igualmente usa la paleta de colores para encontrar un buen color para el fondo. Vamos a darle un efecto de sombra 3D que es muy usado en el grafito. Y con Illustrator hacer esto será muy fácil. Primero arrastramos la capa del color aquí para tener una copia. Bloqueamos esta capa. Seleccionamos toda esta otra capa y la unificamos. Si lo mueves y aplicas un color oscuro, tendrás esta sombra que puedes usarlo también si es que quieres. Pero como te dije, vamos a hacer una sombra 3D que parta desde este punto. Para ello, copiamos este relleno unificado con Control-C y lo pegamos en el mismo lugar con Control-Shift-C. Nos quedarán dos grupos. Al grupo de abajo lo seleccionamos y lo movemos a la dirección que queremos. E incluso podemos hacerlo más pequeño para darle ese efecto. Ahora, seleccionamos los dos grupos y usamos la herramienta Fusion. Hacemos un zoom y hacemos clic en uno de los nodos de un grupo. Y después otro clic en el nodo de otro grupo. Después, hacemos doble clic en la herramienta Fusion. Ponemos pasos específicos y aquí ponemos el número 100. Y ya se nos creó este efecto de sombra 3D. Si abres esta capa y seleccionas este grupo, puedes moverlo a la dirección que quieras. O puedes hacerlo más grande o más pequeño, etc. Cuando hayas decidido cómo te gustaría, vea Objeto y Expandir. Después, usamos el Busca trazos y lo unificamos. Esto para que no le cargue mucho a la computadora. Ahora, agregamos un color al trazo para que tenga el mismo estilo que el grafite. Seguramente te va a salir algo como esto. Puedes usar la tijera para recortar los nodos en ambos lados y también puedes eliminarlo. Selecciona ahora este nodo, tanto el de arriba como el de abajo, y presiona Control-J para unificarlos. Esto pasa porque la herramienta Fusion lo que hace en realidad es crear copias una detrás de otras. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer 100 copias de ese relleno. Entonces, por eso nos queda como esta especie de picos. Ahora, puedes ponerle cualquier color a esta sombra. Recuerda que cada color que tú le das, le dará un toque diferente al grafite. Para darle un mejor toque a esta sombra, podemos crear trazos que se unan a sus respectivos puntos. Úsate uno de los estilos de pincel para darle más estilo a esas líneas. Regresemos a la capa de la línea. Podemos crear trazos que crucen las letras para agregar otros detalles extra. Y también, si es que quieres, puedes agregar el efecto goteado en algunas letras, como si el delineado estuviera derritiéndose. Y podemos hacer lo mismo con las sombras, poniéndole este efecto. Igualmente, esto le da un buen toque. Vamos a agregar unas luces que vendrán de este lado. Seleccionamos un color blanco para el trazo. Y si quieres, puedes usar este estilo de pincel. Como la luz está de este lado, vamos a agregar todos estos reflejos en todas estas partes. Ahora, podemos darle un efecto de sombra usando el degradado en algunas partes de las letras. Creamos un relleno aquí y le aplicamos el degradado. Vamos a apariencia y ponemos aquí en multiplicar. Y al manejador blanco le ponemos en opacidad 0. Esto podemos hacerlo en varias partes para darle aún más detalles. Incluso, podríamos agregarlo dentro de esta sombra 3D, que creo que lo haría ver súper bien. Recuerda modificar el ángulo para que las sombras tengan una buena dirección. ¿Verdad que se ve súper bien con este efecto? Vamos a darle una capa extra de grosor solo al contorno exterior del grafito. Arrastramos la capa de la sombra 3D que hicimos. Bloqueamos la original y la capa del delineador también la arrastramos aquí. Y esta copia la arrastramos dentro de la otra copia que hicimos. Seleccionamos todo esto haciendo clic aquí. Los expandimos y los unificamos. Ahora, vamos a objeto, trazado, desplazamiento. Aquí puedes ponerle un número. Yo estaré usando 2 pixeles. Y con todo esto, tenemos listo. Le hemos agregado más grosor al contorno exterior. Dentro de esta misma capa, podemos crear incluso trazos libres para que tengan aún más detalles. Agreguemos otro contorno exterior, pero esta vez podemos usar un color diferente. Nuevamente arrastramos esta capa, la seleccionamos y escogemos un color. Una vez más, usamos la opción de desplazamiento y ponemos un número. Ahora, me gustaría que este relleno cubra las partes interiores del grafiti. Que no hayan estos huecos de aquí. Hago doble clic sobre el relleno y usando la selección directa, seleccionas estos huecos de aquí y puedes eliminarlos. Y listo. Ahora, en esta parte, tú puedes hacer cualquier figura, cualquier cosa que tengas en la mente. Me gustaría que te dejes volar tu imaginación agregándole detalles extra en este contorno. Y para terminar, agregaremos una textura al fondo. Yo probaré una de ladrillo. En la ventana de transparencia, a esta textura ponle en multiplicar y bájale la opacidad. No se ve mal, ¿verdad? Pero creo que probaré con otra textura. Esta me gusta más. Dirígete una vez más a la capa del delineado. Escoge un color llamativo. Y haz estas pequeñas líneas en varias partes de las letras para que con eso le demos aún más estilo al grafiti. Y ahora sí, para terminar, creamos un círculo pequeño. Hacemos un trazo por medio del círculo con este estilo de pincel. Copiamos y pegamos y le ponemos en horizontal. Creamos otro círculo más grande. Copiamos y pegamos este trazo y le ponemos a unos 45 grados. Y hacemos más pequeño. Y lo mismo también para el otro lado. Seleccionamos todos y los agrupamos. Y podemos usarlos como si fuera un brillo. Mira un antes y un después de este grafiti. Y bueno, espero que este tutorial te ayude mucho a vectorizar todos tus grafitis que tengas. Cada vez que hagas uno, pruébate a ponerle efectos diferentes, colores diferentes y a jugar con otras opciones que hemos visto aquí. Muy pronto haré un video sobre cómo fusionar un grafiti con una ilustración de un personaje. Creo que esa idea se vería súper genial. Si te gustó, déjamelo saber dándole un like. Y escríbeme en los comentarios qué te parece este antes y después de este grafiti que hice ya hace 4 años atrás. Gracias por ver este video. Soy de Ilustrare.